Todos hemos visto por lo menos algún crossover, y cuando hablamos de Nickelodeon casi inmediato se nos viene a la mente, el especial llamado La Hora Poderosa de Jimmy y Timmy, en donde personajes de ambas series compartían pantalla. Este fue uno de los más vistos y en pleno 2018 se sigue recordando. ¿Por qué todo está tan esponjadito? Ay, qué importa, cuántas cosas tan maravillosas, no sé por dónde empezar. Pero en este video planeé mostrarte aquellos crossovers que sucedieron en sitcoms como Victorious. Y quiero aclarar que no voy a estar de todos sino aquellos que a mi parecer fueron los más recordados y otros no tanto. Así que estos son los crossovers de series de Nick. iCarly, fiesta con Victorious Este especial es uno de los más conocidos, en el que por primera vez, todo un delingo completo compartió cámaras con otro. Aunque Victoria Justice ya había participado en iCarly. En este especial hacen una referencia de ello. ¿Se parece un poco a Shelby Marks? Sí, pero esa chica es más sexy. En este especial, Carly está saliendo con un chico llamado Steven, quien también andaba con Tori. Y a partir de eso surge la problemática. Que lleva a la equipa de Carly y dice Los Ángeles. En donde el novio de Carly asistiría a una fiesta. En donde también estarían los protagonistas de Victorious. Estando disfrazados logran entrar a la fiesta sin que nadie los reconocieran. Después de convencer a Tori de que Steven esté engañándolas, Juntas logran vengarse de este tipo. ¿De qué manera? Ed's poniéndolo en iCarly.com Y casi se me olvidó decir que Kenan hizo una participación en este evento. Y ayuda con la venganza. Agregando también su brillante humor. Él pensó que lo besaría a una linda chica, pero no fue así. Al final todos cantan una mezcla entre los dos temas principales de ambos shows. Sammy Cat, salto sobre el atún asesino. Sammy Cat de por sí es una serie crossover. Ya que tiene dos personajes de series anteriores protagonizándola. Pero quiero hablarles acerca de este especial de una hora. En donde actores de series de Victorious y iCarly volvieron a compartir cámara. Claro que con la diferencia de que en esta oportunidad serían solo unos cuantos. Sam conoce a Jade, la compañera de Cat en Hollywood Arts. Y se convierte en anamigas. Ya que tienen muchas cosas en común. Entonces se llevan bien, eh. Sí, descubrimos que las dos reímos cuando los niños lloran. ¿Quién no lo hace? No sé. Cat se pone celosa. Y llama a Freddy para que venga a Los Ángeles con una excusa de que algo le haya pasado a Sam. ¿Con quién estás hablando? Mamá, por favor. ¿Estás mirando la puerta de Carly otra vez? No. Ella está en Italia y nunca te va a amar. A quien también le da un ataque de celos a ver a Freddy con Cat. Y llama a Robbie de quien Cat está enamorada. En un punto los celos de ambas llegan al extremo. Más adelante Sam se involucra a dar un salto con moto y Cat quiere evitarlo a toda costa. Al final nadie salta nada. Y a pesar de que la gente haya pagado por ver a alguien saltó en una piscina se dan como si nada. Eso sí, después de ver como a Freddy y a Robbie los atacan unos atunes. Icarly Webicon El equipo Icarly es invitado a la Webicon, un evento como cualquier otro, donde hay cosplays y conferencias. En este hace aparición Stacy y Dilsen, quienes la recordarán por la serie Soy 101. Minutos más tarde Craig y Eric aparecerían y si por alguna razón no los conoces, eran dos amigos que aparecían en Drake y George. No puedo creer que hayamos esperado dos horas para ver al elenco de Icarly. Yo he esperado más para cosas importantes para ti. Y por último, pero no menos importante, a esa aparición Gaby, el empleado de los Premier. La tengo. Oigan, ¿me la puedo quedar o tengo...? Mientras el equipo Icarly se encuentra dando la conferencia, en otra parte está Spencer luchando con Jack Black. ¡Diverso! ¡Buenos! ¡Duele, duele, duele! Antes de mostrarles el último crossover de este video, quiero hablar acerca de dos apariciones que pueden contarse como crossovers, pero a su vez no. En un episodio de Icarly, en donde muestran errores del programa, hace una aparición Drake Bell como Drake Parker. A ver, dame un poco de eso. Hola, ¿qué hay, Drake? Hola, ¿qué hay, Drake? ¿Dónde me hagan? Hola. Jovencito. ¿Quién es? No te conozco. ¿Dónde está Bruce? ¿Dónde está Bruce? En un episodio de Victorius, Josh haría su aparición. ¿Buena función? ¿Tú qué? Así que si el personaje de Drake existe en Icarly, el cual hizo un especial con Victorius. Entonces, todos los personajes de estas series, coexistirían en el mismo mundo. ¿Vos? ¿Qué opinas? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Big Ten Rush. Fiesta en la playa. La banda de estos cuatro amigos, tras lograr ser el número uno en ventas, organizan una fiesta en la playa, en California. Pero las cosas no salen como lo he esperado. Más adelante vemos a Carlos y a Logan, buscando un tesoro, y llega un momento en que de repente se encuentran con Parche el pirata, de Bob Esponja, quien les ayuda en su búsqueda. Te preguntarás, ¿cómo es que Parche llegó a esa playa? Pues resulta que él vive en California, así que es muy probable que sea un vecino de por ahí. Si el video te gustó, agradecería que le dieras un me gusta, y que te suscribieras para más contenido de este tipo. Yo soy WhiteyFram, y nos vemos en un próximo video.